Feliz cumpleaños querida tía, te deseo lo mejor del mundo y deseo que tu vida sea llena de éxito y felicidad. Que muy pronto tengas respuesta a tu aflicción y a tu tristeza. Sé que no estás pasando por momentos muy difíciles, pero quiero decirte que Dios está contigo. Y que Dios te ayudará a salir de esta tristeza. Y para eso estoy yo a tu lado, para decirte que siempre contarás conmigo. Que siempre estaré para brindarte el apoyo que necesitas. Porque te quiero mucho, siempre estaré para ti, para ayudarte. Y que podamos salir adelante juntas. Te quiero mucho, nunca lo olvides tía. Aquí estaré, siempre que me necesites. Y te deseo lo mejor del mundo. Que haya éxito, sobre todo felicidad. Te quiero mucho, y te aprecio con el alma. Y me siento feliz. Y hoy ha sido tu cumpleaños. Y que pude estar contigo, para darte ese cariño. Y felicidad que necesitaba. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Y te derrame. Mucha bendición sobre ti. Y sobre tu hogar. Te quiero mucho. Desde lo más profundo de mi corazón. Aquí estás. En mi corazón. Siempre. Feliz cumpleaños. Dillita del alma.